Este año, a pesar que Costa Rica solicitó 100.000 trabajadores para laborar en el campo, no hubo una migración alta debido a mejores condiciones que se les brindó a los nicaragüenses, según Yolanda Areas de la Asociación de Trabajadoras del Campo, ATC. Se hizo un trabajo en Nicaragua para que la mano de obra, sobre todo en el sector del café, se mantuviera. Creemos que el porcentaje que pudo haber salido fuera del país fue mínimo porque se negoció con los empleadores, porque al final planteábamos, en la medida que se mejoren las condiciones para las trabajadoras y a nivel general para los trabajadores, pues en esa medida no van a salir fuera del país, porque si tenés mejores condiciones en tu país, pues te quedás. Entonces, se logró trabajar ahí una negociación directa con los empleadores, aunque sabemos que los precios del café bajaron a nivel internacional. Sin embargo, pues los costos, digamos, en la canasta, en la lata de café anduvo entre 30 a 35 y algunos lugares a 40. Lo importante es que los empleadores no querían que la cosecha se les cayera. Entonces, creemos que el porcentaje que salió fuera del país no fue muy alto, como ocurre en otros años donde la mano de obra se va. Hay años en que el café se ha caído en Nicaragua porque Costa Rica y Honduras ofrecen mejores precios. La Asociación de Trabajadores del Campo continuarán velando los derechos de las mujeres según Areas. Bueno, primero decirles que a nivel general la ATC tiene una agenda en materia laboral bastante amplia que tiene que ver con el salario, con el seguro social, con el tema de la canasta básica, ¿verdad? Y la seguridad también en el campo. Las mujeres realmente trabajamos sobre la base de esa agenda y nos encaminamos primero en hacer una revisión de los convenios colectivos en la lógica de poder integrar clápsulas de género porque sabemos que a veces la negociación colectiva se da y no precisamente se toman en cuenta las necesidades de las mujeres. Apostamos, ¿verdad?, a realizar ese trabajo, lo estamos logrando. Estamos también avanzando en el diálogo social. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!